Si esta, destaca por su estética y en la forma única en cómo está relatada. Además, cada paraguayo que lo vea se sentirá tocado por esta obra ya que trata sobre la historia de un personaje de la mitología nacional, así como refleja fielmente el estilo del caso Ñe Monbeu comentado por las abuelas. El compatriota radica en Canadá y días atrás llegó a Asunción para participar en un congreso de animación. Si esta, es el fruto de sus conocimientos en el área de animación gráfica y está dedicado para los paraguayos. Esta tesis fue realizada en la Universidad de Sheridan, Ontario, trata sobre el mito del Yashihater, parte de la cultura guaraní en Paraguay. El lenguaje utilizado es el guaraní, expresa el joven paraguayo, Arre Yaga, a través de YouTube. Los personajes principales son Eladio y Ña Elba quienes viven en una típica vivienda rural. Con humor y misterio relatan la existencia de un ser, Yashihater, que lleva a los niños que no descansan a la tarde y describen qué hace con ellos. Incluso mencionan a otro ser mitológico, el AOAO, la labor fue realizada a mano, cuadro por cuadro, por medio de elementos tecnológicos, los vivos colores, los detalles que decoran la escena, la magia que inunda el relato, convierten la experiencia de ver este cortometraje en algo digno de admirar.